MAPAS SOCIALES Mapas sociales, índice de pobreza multidimensional, cogestores sociales, todas iniciativas a favor de romper con la pobreza, de barrer con todas esas necesidades que aquejan a la población costarricense y a la población de toda la región centroamericana. Señor Ministro, ¿por qué esta nueva receta va a funcionar? ¿Verdaderamente a estos ingredientes van a permitir que erradiquemos la pobreza en Costa Rica? Bueno, estos ingredientes son innovación. Tenemos 20 años que como país Costa Rica no ha logrado reducir la pobreza por ingreso. Ciertamente para tener resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas y estamos usando herramientas técnicas como los MAPAS, como el índice de pobreza, como los cogestores, siempre buscando que sea la técnica que diga dónde está, quiénes necesitan más y llegar ahí con una oferta institucional que no es liderada por un clientelismo político o por razones de otro orden, sino la necesidad misma de las personas. Ahora, ese es un componente esencial de la política selectiva que se llama. Ciertamente requerimos crecimiento económico, requerimos que se encadene cada vez más la gente en pobreza con el mercado laboral, porque eso es lo que va a la postre a lograr que superen la condición de pobreza. Para eso la educación es clave, la educación es clave porque ciertamente a mayor nivel educativo mejores son las posibilidades de encadenamiento. Y un elemento adicional que yo agregaría, es cierto también que la desigualdad crece, en Costa Rica crece. Entonces, la mejor fórmula para reducir la desigualdad es una reforma fiscal. Una reforma fiscal que ciertamente nos obliga a entrar en un tema aún más complejo. Pero necesitamos también entender cómo está la geografía en el tema de la pobreza, cómo está dispersa. Jaime García nos explica un poco más. Uno, si lo vemos a nivel países, bueno, queda claro que el Triángulo del Norte está bastante rezagado comparado con Panamá y Costa Rica. Pero un fenómeno que uno ve dentro de la región es todavía esa brecha urbana o rural. Creo que es el gran reto que hay que atender. La pobreza en la parte rural suele ser más dura, suele ser más complicada, más difícil de atender. ¿Y esto por qué? Porque los programas sociales, las políticas sociales, incluso el apoyo empresarial, donde existe la responsabilidad social empresarial, o las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, se están quedando en la parte urbana. Hemos estado viendo ese fenómeno reiteradamente y están sesgando este apoyo solo a donde es fácil llegar. Entonces creo que el gran reto que tenemos en términos de intervenciones sociales para acabar con la pobreza es ir a donde no hemos llegado. Pienso en el caso de Costa Rica, Talamanca, pero también pienso, por ejemplo, en el Cantón de los Chiles, o en Huatuzo, o en Parrita, que mientras más alejado estás de la gran área metropolitana, mayores son las carencias, pero también menores la penetración de las políticas sociales. Ese es el reto que también vemos en Guatemala. La ciudad de Guatemala es un monstruo gigantesco de casi 8 millones, si consideramos toda la zona urbana, pero llegar a estas partes de, por ejemplo, Verapaz, estas partes rurales, bueno, eso es el gran reto. Donde ni siquiera se habla español o el entendimiento del español todavía es muy limitado, bueno, ¿cómo haces tú para que tus políticas sociales, tus intervenciones sociales puedan beneficiar y puedan incluir a las poblaciones rurales dentro de los mecanismos del Estado? Lo mismo pasa en El Salvador. La zona costera a veces está muy desligada de lo que está pasando también en el área metropolitana de San Salvador y Anexas. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esos lazos? Creo que ese es el gran reto. Lo mismo pasa para Panamá. Una cosa es Ciudad de Panamá, donde ves una ciudad estilo Miami, estilo Estados Unidos, moderna, con metro, con rascasilos impresionantes. Y bueno, cuando sales del área metropolitana te encuentras con la Panamá rural, con la Panamá indígena, con la Panamá que tiene problemas de agua y saneamiento, con la Panamá que tiene problemas de educación básica. Bueno, ¿cómo hacer para que el crecimiento económico de Panamá me beneficie a ellos? Yo creo que ese es el gran reto que existe en la región y ese es el gran reto que tenemos que aprender si es que queremos dar el siguiente paso, ya no solo hacia el 2030, sino sacarlo del año 2000 y tener los dos pies en el 2015. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y el tema es mucho más profundo. Pero si llegara el 2018, ¿qué quiere Carlos Alvarado haber logrado con Puente al Desarrollo? Bueno, en el 2018 la meta es haber trabajado con 54.600 familias en pobreza extrema directamente bajo la modalidad de atención integral. A mí me satisface esas áreas que se mencionan como Talamanca, como los chiles, como Parrita, son solo 3 de los 75 lugares donde hay personal desplazado para combatir la pobreza. Y esa es la meta que tenemos a 2018, que si bien no es una meta porcentual, representa el 50%, la mitad, de la pobreza extrema en Costa Rica. Entonces yo visualizo que para el periodo de 2018 estaremos avanzando positivamente a la reducción de la pobreza extrema. No erradicándola para ese periodo, pero sí avanzando mucho, siempre considerando una economía que crezca, encadenamiento con el mercado laboral y la educación e idealmente también una reforma fiscal que distribuya mejor la riqueza. Ojalá ese optimismo que sentimos en sus palabras se contagiara todo el resto de los líderes políticos de la región y todas las personas que nos escuchan y que nos ven hoy. En el 2013, de las 45 millones de personas que vivían en Centroamérica, 21 millones de ellos se encontraban en condición de pobreza y 8 millones en pobreza extrema. Lo que se ha dicho nos obliga a ponernos en los zapatos de los más necesitados. La pobreza no duele exclusivamente en el bolsillo. La pobreza duele por dentro y hace a las personas sentirse minimizadas y excluidas. Dicen que soñar no cuesta nada, pero cuando hay hambre, cuando hay frío y temor, ni siquiera el sueño apacigua la mente. Tenemos que ser capaces de vencer la indiferencia y la apatía, porque queremos una región más justa, porque queremos una región más humana. No se pierda su próxima edición de Arcierre el siguiente miércoles. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.